Hola, yo soy Dado, y en este video les compartiré mis mejores estrategias para maximizar su efectividad con Ramatra. Creo que Blizzard cometió un gran error al dictar que Ramatra es el tipo de tanque que quiere participar y acortar la distancia. Cuando lo escuché por primera vez, dudaba de esa idea, y toda la información que he obtenido desde entonces solo fortalece mi teoría de que realmente están dándoles un mal consejo. Esto ha arruinado la percepción del personaje y su potencial, ya que casi todos lo están jugando de manera incorrecta. Ningún otro tanque puede competir con el daño a larga distancia que él puede infligir. La gente solo intenta jugar en su forma de Nemesis, pero la verdad clave es jugar en forma de mago. Pero debes ser tacaño con tus tiempos de recarga. Este es el enfoque opuesto al que creo que la mayoría de los jugadores tiene con respecto a la categoría de tanques en general, que están entrenados para jugar Overwatch 2 como si fuera un juego de presionar tantos botones como sea posible. Este consejo es exactamente lo contrario, que el valor está en el daño de tiro con el báculo y manteniendo tus tiempos de recarga. Este sería el estilo de juego basado en aprovechar oportunidades específicas donde tu objetivo es buscar el momento ideal para presionar. Ramatra tiene la mejor mitigación de daño. Siempre pensé que Oriza era ese tanque, pero se agota rápidamente sus habilidades. Es la combinación de estas dos ideas lo que realmente hace a Ramatra lo que es. El valor está en su báculo, pero cuando se juega correctamente y se ciclan los tiempos de habilidades correctamente con un buen uso se puede decir que es más que resistente que Oriza. Y yo sé que todos pensábamos que era el tanque más inmortal del juego, ya que a todos nos ha pasado que jugamos a Ramatra y sentimos que todo nos destruye. Esta es la concepción errónea aquí, porque si te posicionas y juegas de manera incorrecta no vas a ser ese tanque capaz de retener el juego para siempre. Un estilo de juego que Ramatra puede hacer. Mientras que sí, estamos acostumbrados a que los tanques tengan que ir a eliminar a alguien. Lo más opuesto de la forma de Nemesis es los 8 segundos de bloqueo potencial. 8 segundos y luego puede volver a tenerlo a su forma antigua. Toma 10 segundos para volver a aparecer. Jugado defensivamente, Ramatra puede fortalecer la línea delantera como en ningún otro tanque puede. La mayoría ve al enemigo, activa sus habilidades, córrese a ellos y espera matar a todos. Creo que muchos jugadores suponen que la forma Nemesis es fuerte porque eres más grande y tienes más salud. Y parece que los grandes golpes parecen hacer algo, pero no creo que la gente haya pensado adecuadamente en el verdadero valor de la forma de Nemesis. El tiempo para matar con esos golpes es lento si lo comparas con el rayo de Winston y el martillo de Reinhardt. Pero el daño realmente loco viene del báculo. Ahora, comparémoslo con otro estilo de juego donde utilices tus habilidades para responder y no para forzar la situación, sino para crear un intercambio. Intenta usar el báculo tanto como sea posible. Piensa en Ramatra como un personaje de presión que tiene estos tiempos de recarga para interrumpir los pucheos del enemigo. Nemesis es más útil de dos maneras. Hablamos sobre el bloqueo que cuando está fuera de una cobertura significa que puede defenderse, pero lo más genial es que penetra escudos. No porque sea bueno en hacer daño, sino porque puedes empujar a tu rival hacia atrás. Ahora, Ramatra tiene algunas oportunidades de embestir, especialmente cuando cicla tanto la forma de Nemesis como su ulti, lo que amplía todo lo que pueda hacer como tanque. Ahora, sumado a todo eso, son 16 segundos potenciales de bloqueos seguidos. No es que quieras usarlo todo el tiempo, pero es muy buena oportunidad para mantener la línea delantera mientras puchas con tu equipo. Están realmente confundiendo cuando dicen que es bueno con Lucio, ya que parece sugerir que quiere entrar a peleas constantemente, lo cual no es cierto. Idealmente lo que quiere es tomar espacio gradualmente, jugar ángulos y presionar esquinas para obtener una apertura y con tus habilidades poder interrumpir a los enemigos mientras intentan pelear. Quiero que en tus partidas observes cada vez que juegues contra un Ramatra. ¿Cómo usas sus habilidades y cuándo decides usarlas? Te pregunto, ¿usas sus habilidades en cuanto ve a los enemigos? Muchos, en cuanto ven a los enemigos, tiran el escudo, pero solo dura 3 segundos. Parece que se supone que debes estar pegado con tu escudo como si fueras un Reinhardt, poniéndolo frente a ti y volverás a tenerlo. Pero tiene un tiempo de recarga extremadamente largo, por lo que si no ganas la pelea en equipo o al menos haces mucho valor cuando colocas escudo, cada vez estás tirando la partida. Mi pequeño detalle adicional es, y eso es lo que lo hace tan divertido, imagina que te enfrentas contra un bastión codicioso de daño. Entonces lo que buscas hacer es escoltarlo y esperar a que entre en su forma de torreta, y luego colocar este escudo de rango instantáneo loco delante de él, atrapándolo y poniéndolo en una situación comprometedora. La idea es que no quiero usar mis tiempos de recarga hasta que tenga que hacerlo, o vea la apertura para obtener ese valor. Creo que los jugadores no están acostumbrados a jugar Overwatch demasiado lento, porque todos los que juegan tanque lo hacen rápido intentando meterse en las peleas, así tengan todas las de perder. Si te gusta Overwatch, asegúrate de suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis futuros videos. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Espero que disfruten lo que viene a continuación, no olviden dejar su like y compartir con sus amigos para ayudar a difundir este conocimiento. La forma en que Ramatra puchea no es haciendo daño a lo loco, simplemente puedes hacerlo porque de nuevo, tienes 8 segundos de bloqueo muy importantes en el que puedes avanzar junto con tu equipo. Solo manteniendo la línea delantera para interrumpir la línea de visión de la línea enemiga y forzando al enemigo a retroceder mientras nuestro equipo toma el ángulo para atacar. El posicionamiento es muy importante mientras puchamos todos hacia adelante. La cosa interesante sobre el escudo de Ramatra es lo rápido que se levanta a distancia. Tigma puede manipularlo pero toma un tiempo para sacarlo a distancia, así que si usas el escudo con Ramatra como otros tanques dejándolo enfrente y spameándolo, no lo vas a tener cuando realmente puedas hacer un gran uso con él y luego, por supuesto, la forma nemesis extiende lo que la ultimate hace. Me refiero a limpiar el objetivo. Puedes preocuparte de que Ramatra no tenga movilidad, pero no puede morir en la línea delantera si lo juegas bien y retienes tus habilidades como te estoy diciendo. Y luego acumulas tanto daño como puedas con tu áculo para buscar una apertura para presionar o simplemente conseguir tu ultimate. Tu forma nemesis y ulti son perfectas cuando peleas el objetivo, ya sea para hacer retroceder al enemigo o acabar con ellos con todo tu equipo. Utiliza tus habilidades en oportunidades específicas y verás cómo sentirás que nunca pueden matarte. Crear tu ultimate infinita en el objetivo significa que el enemigo no puede contestar si la activas justo antes de capturar el objetivo. Así que solo tienes que esperar hasta el momento adecuado y no hay nada que ellos puedan hacer mientras tu equipo te cure. Prácticamente tendrás 600 de vida y un bloque infinito para sobrevivir y eventualmente ganar el objetivo. Nunca hemos tenido una habilidad así en Overwatch. Normalmente con otras ultimate se pueden contrarrestar muchas cosas, pero aquí no sucederá eso, porque si el enemigo se aleja del objetivo, ganarás. Y si se queda, eventualmente ganarás también. En cambio, tendrán que buscar alguna manera de terminarte, pero puedes bloquear de manera infinita. Entiendo que muchas personas mencionan diferentes contramedidas para él, pero si juegas de manera cerrada y lenta para liderar con el báculo y luego terminar el objetivo con tu ultimate, no tienes que pelear nunca. Dicho esto, no sé si diría que Ramatra es un personaje de metal 100%, pero creo que hay momentos en los que puedes ser muy fuerte y si lo dominas bien, que supera completamente a Sigma en todos los aspectos, ya hay mapas donde Ramatra es devastador y puede superar a Oriza. Podrás tener a una Widowmaker, pero Ramatra puede dispararle de vuelta, lo que ningún otro tanque puede hacer. Ramatra puede mantenerse a cubierto y disparar mientras no tenga tanto tiempo de escudo como Sigma, pero aún así su escudo te da la oportunidad de salir y disparar de nuevo. La forma de hacer espacio con Ramatra es con su báculo. Definitivamente no quieres perder por alguien en tu equipo. No es conveniente que en tu equipo jueguen Lucio, ya que estamos acostumbrados en Overwatch 2 a que Lucio es el meta en cada situación, pero aquí quieres mantener la posición y explotarla lo más posible hasta que hay una apertura para entrar. Así que Ramatra se beneficia mejor en un estilo de juego más lento con un doble soporte flexible e incluso con doble francotirador, donde quieres mantener el mapa en fuego cruzado y presionar con tus ataques de fuego primario en lugar de saltar y usar tus habilidades. Creo que subestimamos un poco lo bueno que puede ser el Vortex y el daño a distancia de Ramatra. Aunque no puede acabar de manera rápida con los enemigos como otros tanques, dos formas de daño son bastante confiables una vez que los dominas. Estoy consciente de que suena bastante loco, pero es un estilo de juego más táctico y oportunista. Con el equipo adecuado a su alrededor, no creo que sea vulnerable, al menos no en el mapa correcto. Debemos admitir que la mayoría de los mapas en Overwatch 2 son de rango medio y pesados en cuanto a oportunidades de flanqueo, por lo que es difícil que Ramatra se ajuste fácilmente de la manera en la que estoy describiendo. Pero creo que a medida de que esta información llegue a muchos jugadores y dejen de jugarlo como si fuera un kamikaze que quiere correr hasta el fondo a matar o ser matado, y en cambio jueguen un estilo de disparar primero y luego participar en el momento correcto. Creo que realmente desbloquearemos el potencial de este personaje. Si disfrutaron este video, asegúrense de darle un me gusta y no se olviden de suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones cuando publique videos. No olvides dejar en los comentarios tus experiencias para ayudar a otros jugadores. Esto es todo por mi parte, yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.